Hola, me alegra mucho verte de nuevo. Estamos ante un juego de la familia Ainsworth que sé que vas a querer probar. Como en todas tus creaciones, comparte los colores vivos, el juego sólido y las rondas de giros gratis como sus características. Se trata de Sheer Magic, que además tiene la peculiaridad de tener una sola ronda de giros gratis. En Sheer Magic la temática es la magia. En los carretes podrás encontrar símbolos como el sombrero de mago que esconde sorpresas, un ramo de flores, una bola de cristal y los guantes blancos que son característicos de un show de magia tradicional. Como puedes ver, se trata de 50 líneas, en la configuración estándar de 5 carretes y 3 filas. Puedes cambiar la configuración de líneas, aunque solo en pasos. Las opciones son 1, 10, 25, 40 o el total de 50. Por otro lado, la apuesta puede ir hasta 12.50 centavos por cada una de las líneas, lo que hace que el Top Spin cueste una enorme cantidad de 625. En Sheer Magic vamos a encontrar símbolos estándar como el sombrero de copa con varita, que además tiene el premio más grande, 1.000 monedas por 5 en una línea y 400 por 4. Además, vamos a encontrar en las bolas de cristal a los comodines, así que querrás prestarles atención. Estos a veces aparecen apilados, cubriendo dos o los tres puntos de los carretes. Sustituyen a los símbolos regulares, aunque no a los scatter, que podrás ver representados en las monedas. En Sheer Magic hay un par de cambios interesantes en el juego principal durante la ronda de giros gratis, aunque el juego tiene el mismo aspecto que los carretes principales. Para empezar, verás un símbolo diferente de comodín en forma de guantes blancos. Van a aparecer en los tres carretes del medio y sustituirán a cualquier símbolo, menos a las monedas que actúan como scatters. Sheer Magic representa otra maravilla más de Ainsworth con las características del juego sólido que representa su sello. El juego es bastante equilibrado y puede parecer que las ganancias regulares son más pequeñas en comparación con algunas otras máquinas. Esto se compensa definitivamente con la ronda de giros gratis, donde la función Extra Wild y Respin puede ayudarte a obtener ganancias con las combinaciones. Si estás buscando un juego sencillo que te mantenga al filo del asiento con las bonificaciones, este es para ti. Encuéntralo como siempre en Caliente Casino.